¿De verdad pensabais que me había cansado de hacer de la Bruja Lola? De eso nada, hombre. Vamos con las predicciones de la jornada 11, segunda división. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Este vídeo, como siempre, patrocinado por OneFootball. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, tenéis el link para haceros con la aplicación. Vais ahí, clicáis y podéis descargarla. Voy ya a predecir. Aunque a cierta poco, yo predijo igual. Si te gustan los vídeos de predicciones de la jornada, dale al like aquí abajo para que yo pueda saberlo. Quiero que vuelvan estos vídeos, que habíamos dejado de hacerlos, pero si te gustan, me los tienes que demostrar. ¡Like! Rayo Vallecano-Tenerife, el primer duelo de la jornada el viernes a las 9 de la noche en Vallecas. Campo siempre complicado el del Rayo, aunque en este caso yo creo que puede ser incluso una X. Pero bueno, voy a poner un 1 a favor del Rayo porque juega en casa, porque está dos puntos por encima del Tenerife en la clasificación y porque creo que Vallecas es un campo muy complicado, aunque también me atrevería a poner una X. El 12 de octubre, ya de sábado, Girona-Elche abriendo la jornada en Montilivi a las 12 de la mañana. Se enfrentan dos equipos que para mi gusto está haciendo a todos uno mejor que otro. Para mí lo está haciendo mejor el Elche por la situación que tiene. Yo creo que el Girona debería de estar peleando por la primera o segunda plaza, estar ahí metido ya. De momento está sexto, la segunda es muy larga, pero tiene plantilla para estar arriba. Creo que el partido va a ser un 1 para el Girona porque juega en casa, porque tiene una plantilla sobrada para la categoría y porque creo que eso, que tiene un equipazo. A las 4 de la tarde, Almería-Lugo en los Juegos del Mediterráneo. Para mí también una X en este partido para una Almería que está haciendo una gran temporada, una Almería que tiene un gran equipo y el Lugo que no acaba de arrancar, que no acaba de encontrar su fútbol. Y es ahora mismo décimo séptimo con nueve puntos por los 18 que upan a Almería a la segunda posición. También a las 4 de la tarde, Real Sporting de Gijón al Corcón en el Molinón Enrique Castroquini. El conjunto rojiblanco no acaba de encontrar su fútbol, aunque en el Molinón sí que venció a Almería por 4-2 con solvencia. Así que creo que el partido quedará en una... es que no sé. Es que el Sporting es tan cambiante y el Alcorcón... Bueno, voy a poner un 1, pero es que puede ser una X también. O incluso un 2, porque al Sporting como es como le dé. Pero bueno, voy a poner un 1 con la opción de X, que a la quinielita te lo pone. Puedes meter alguna opción de 1, X o tal. Yo ya completé 2, así que no puedo poner más. Extremadura-Ponferradina en el Francisco de la Era a las 6 de la tarde. Tres puntos para los locales. Creo que la Extremadura está muy fuerte, que viene encarnando unas jornadas muy positivas y que conseguirá la victoria con su gente. Por otra parte, la Ponferradina venció el Virgen de la pasada jornada. Llega de una victoria, llega de un buen resultado. Pero creo que los 3 puntos se van a quedar en el Méramejo. En la Rosaleda también a las 6 de la tarde se jugará al final. El comité de competición no ha dado aplazamiento al partido entre Málaga y Cádiz. Creo que los puntos se van a ir para el Carranza. Creo que los puntos se van a ir para Cádiz. El Málaga llega en horas muy, muy vagas a la Rosaleda. Situación muy complicada. Desde aquí toda la fuerza del mundo. La afición malaguista por el mal momento que está pasando. Pero en cuanto a ser objetivo, el Cádiz es un equipo que está muy, muy fuerte. Que está arriba, que está líder. Y que el Málaga, llegando como llega, creo que tiene pocas opciones. Así que para mí, un 2. Ya de domingo, Mirandés fue labrada a las 12 de la mañana. Tres puntos que creo que se van a ir para Madrid por el estado. De forma en el que está el conjunto gallito de momento de la categoría. Y también porque el Mirandés no está acabando de arrancar. No está consiguiendo resultados. Y no se está haciendo fuerte en Anduba. Que creo que es donde se tiene que hacer muy poderoso el conjunto de Miranda de Ebro. A las 4 de Vides, Moncayo. Numancia, Zaragoza. Partido de X. O sea, los derbys 0-0, 1-1, 2-2. Partido de X. Porque los partidos con esta rivalidad suelen acabar en tabla. Seguro que hay un desplazamiento masivo de la afición zaragocista. Que siempre está arropando a ese equipo. Y desde aquí también un mensaje a Dua Mena. El futbolista del Real Zaragoza. Y a la afición de darle ánimo también a Dua Mena. Por el momento complicado que está pasando. Desde el canal estamos con él. Desde aquí un fuerte abrazo. Y la mejor recuperación posible para el delantero zaragocista. Albacete Real Oviedo a las 6 de la tarde. No me digáis que soy anti-ovidista. Ni cosas de estas extrañas. Porque voy a poner un 1 para el Albacete. Porque el Oviedo está fatal. Está fatal. O sea, jugando fuera de casa. Contra un equipo como el Albacete. Que parece que aunque vaya ganando 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Poco a poco se va metiendo arriba. Y ya es séptimo de la clasificación. Creo que el Real Oviedo tiene pocas cosas que hacer. Tal y como está jugando esta temporada. Y es que es último, el Oviedo. Es lo que hay. Y no me digáis que soy anti-ovidista o anti-tal o anti-qual. Es que el fútbol es el fútbol. También a las 6, Huesca Racing de Santander. 1-1 en este partido para el conjunto ostense. Para el de Okazaki, Miquel Rico y compañía. Que está haciendo también las cosas muy bien esta temporada. Que se está haciendo fuerte en el Alcoraz. Y el Racing, a ver si encuentra su fútbol. A ver si empiezan a llegar resultados con Iván Ania. Porque de momento, imagen muy preocupante. La que dio frente al Girona en los campos de Sport del Sardinero. Así que, a ver si mejora el Racing. Pero creo que en este encuentro va a ser victoria para el Huesca. Y cierra la jornada un Las Palmas Deportivo de La Coruña. A las 9 de la noche en el Estadio Gran Canaria. Está jugando muy bien Las Palmas. Está jugando de vicio. Tiene un nuevo entrenador en el Depor. Para mí, no va a influir. Un 1 para Las Palmas. Que con Pedri, con Viera y con el fútbol que está practicando últimamente. Tiene todas las de ganar. Si te ha gustado este vídeo, dale al like aquí abajo. Es muy importante que os suscribáis también al canal, chicos. Lo recalco. Es súper importante que aquí abajo le deis al botoncito de suscribir. Y estemos ya todos juntitos aquí en el canal. Que es, lo digo en serio, súper importante. Así que, suscríbete aquí abajo. Deja el like y comparte. Comparte el vídeo también. Nos vemos. ¡Chao!